Los hechos ocurrieron en el barrio La Ferrería, en las afueras de la Institución Educativa Santa Teresita del municipio de la Estrella Sur del Valle de Aburrá. De acuerdo con testigos, la emergencia la originó una fuga de gas que dejó por lo menos 60 menores con afectaciones en la salud, 12 de ellos remitidos a centros asistenciales. Nuestra brigada de emergencia generó toda la ruta de evacuación y atención a las zonas seguras y posteriormente llegaron los organismos de emergencia pertinentes que terminaron brindando la atención secundaria. Posterior a ello, de una población de 60 estudiantes aproximadamente que estaban en el área de atención a víctimas, 12 de ellos fueron trasladados al Hospital de la Estrella pero ya se encuentran fuera de peligro. Según los organismos de atención, al parecer la emergencia se registró en medio de los trabajos de una construcción cuando una retroexcavadora rompió una de las redes provocando la fuga de gas. Gracias a Dios ya fue superada esta emergencia, ya EPM está haciendo los trabajos en el sector y fueron evacuados 1.200 entre niños y adultos, el colegio tiene 1.043 entre docentes y niños pero con los padres que llegaron al sitio, yo, 1.200 personas que fueron evacuadas del sitio. Gracias a Dios damos parte de tranquilidad. La emergencia fue atendida con 14 unidades bomberiles de la Estrella, Defensa Civil y Funcionarios de Gestión del Riesgo de la Localidad. La啦 del Riesgo de la Layton